Acabemos ganando esa medalla de oro que sería muy bonito, si no, pues también la de plata también está muy bien. Lindsay Davenport eliminó a Marie-Jo Fernández sin grandes complicaciones, prueba de su alta calidad, pese a no ser una de las grandes del circuito. La presión que la americana tendrá que soportar en la final es una gran baza para Arantxa, pero no hay que olvidar que Davenport tiene un juego agresivo y un terrible revés. Bueno, entrenador, ¿cómo me ves para la final? Bueno, yo te digo con mucha moral después de haber ganado estos partidos tan justos y creo que si sigues esta línea yo creo que puedes ganar y puedes llevar el oro para España, que es lo que interesa a todos y más a ti. La rivalidad en el tenis olímpico está siendo máxima y Ana Novotna, que no ha encajado bien la derrota, ha repetido de manera vilenta contra la que es su compañera y amiga en el circuito mundial. Yo creo que, bueno, la ha sabido muy mal la haber perdido otra vez contra mí y decir cosas que no son ciertas, pues siempre saben mal, ¿no? Entonces, lo importante es que la he derrotado y eso para mí es lo que cuenta, lo demás no me interesa o, bueno, intentaré pues no olvidarlo. La pena es que Arantxa no completó la jornada de ayer con una victoria en dobles que también le hubiera colocado en la final.